confeccionar y dirigir proyectos de youtube no tiene por qué ser complicado costoso o demandar tiempo de ti de hecho te cuento que en resorte media hemos ideado un taller básico de dos horas en el cual vas a aprender de entrada a no cometer los típicos errores que te la ponen difícil a la hora de incursionar en el mundo de youtube en el 829 741 361 puedes apartar tu cupo miren cómo se aniquila a una persona luego de irse de una manera trágica de este mundo el colega cristian de chams de cachicha tv hizo unas declaraciones que a consideración personal yo las veo como innecesarias él por lo visto es amigo del general al burker que comprese conoce su trayectoria dio fe y testimonio de lo que él vivió digo yo no y conoce del general describiéndolo como un hombre de vida prístina como una persona es dedicada a combatir a los elementos del bajo mundo como director de la dns de etcétera etcétera es su amigo y uno puede comprender digamos la indignación en el sentido de que aunque no salió finalmente el vídeo como yo dije que no iba a salir porque los generales secuestraron a ese vídeo usted nunca vio el vídeo en el cual manuel duncan atacó al general compres no porque eso no haya ocurrido sino porque los generales no querían que la opinión pública o que los civiles como le llaman ellos vieran ese vídeo pero si vimos el vídeo donde el general digamos que somete de una manera drástica y desproporcionada a manuel duncan pero la agresión inicial no está en entredicho no ha aparecido absolutamente nadie que diga no miren realmente lo que pasó fue eso y la reacción violenta de duncan fue por esto esto y esto no así que asumimos ya finalmente esa versión y él está indignado porque él dirá mi amigo está ahora en prisión mi amigo acaba de arruinar su vida porque este hombre que sale de la nada porque hay un punto cuando él describe y aquí es donde comienza lo tenebroso lo lamentable cuando él describe y exterioriza o saca un supuesto pasado oscuro de manuel duncan en donde lo vincula al bajo mundo lo que cristian de champs pretende a mi a mi olfato es quiere decir el general actuó de esa manera porque el general sospechó que ese elemento lo habían enviado personas u otros elementos del bajo mundo a cobrar algo y por eso el general a la defensiva lo aniquiló me parece que esa es la idea que él quiere dejar entre nosotros en todo caso con el simple hecho de que caramba claro es mi opinión no es mi interés a leccionar ahora al colega y buen amigo cristian de champs porque lo último que yo seré en esta vida es un ónfalo regente de lo moral no yo soy un ser humano nada humano me es ajeno trato de tener un código moral propio así como usted lo escucha pero en ese código está consagrado no herir a los demás ni emocional ni físicamente entonces yo no quiero ser ahora un un inquisidor moral mi parecer es que simplemente cristian hubiese bastado con que hubiese hablado del tema de la agresión inicial y como esa agresión provocó que el general actuase de manera desproporcionada pero si tú no te sales de ahí nadie te va a reprochar eso lo más que se te puede decir es ah bueno pero el general actuó de manera desproporcionada y tú hubieras dicho sí pero porque él lo agredió porque él tenía que ir a darle bofetadas galletas trompadas y patadas y nadie puede acusarte de nada porque es tu amigo pero ahora hay un código aquí que se rompe colega que es el tema que el de del muerto sólo lo bueno porque el muerto no se puede defender y eso es verdad entonces ahora el colega cristian de champs que bien se pudiera decir que aniquiló por segunda vez a manuel duncan y hay que decirlo porque las acusaciones que tú haces cristian ya entran en el plano de lo moral entran en el plano de lo cívico entran en el plano de lo ético entran en el plano de lo moral porque tú describes a una persona que ya tiene según tú tú sabrás no sé una conducta violenta un patrón violento entra en el plano de lo ético porque tú dices que el escogido lo sacó a él por mala conducta y entra en el plano de lo cívico porque describes a un hombre que tenía conexiones con elementos no gratos en la sociedad o sea que aquí se violan tres códigos el moral el ético y el cívico pero manuel duncan no está vivo para defenderse y eso cristian tú tienes que reconocer que humanamente también duele humanamente también es indigno yo lamento que cristian de champs esté pasando ahora por un proceso de demanda por difamación injuria porque no es bonito yo he pasado por eso tres veces y créanme que no es nada agradable pero los voy a dejar con el vídeo en donde cristian de champs pues arremete contra la memoria de manuel duncan y sacan ustedes sus propias conclusiones la mía es que él exageró digamos que aceleró sin necesidad pero me parece si no me equivoco que aún están a tiempo de llegar a un entendimiento antes de pasar a un juicio de fondo pero vean el vídeo y déjenme su comentario la vida es tan irónica y mucho más en materia jurídica que uno no sabe por dónde iniciar este juez consoró fue quien le otorgó quien le otorgó el cambio de medida de coerción a este grupo de fascineroso de delincuentes políticos a les y medina y compartes sin embargo a un hombre digno un hombre admirable un hombre que lo que ha hecho lo que hizo durante su gestión en la dirección nacional de control de droga fue combatir el trasiego de droga a todas sus anchas en la república dominicana así como también a nivel internacional pero como la justicia es supuestamente ciega y supuestamente una justicia institucional que no lo es mire como mandan este hombre digno de que debió de hacer una media coerción pero prisión domiciliaria porque porque tiene abolengo y porque tienes porque tiene cómo justificar de que no se va a extraer de dicho proceso el vicealmirante alburquerque compres es un hombre digno es un hombre de admirar es un hombre inclusive que ha sido condecorado por múltiples organismos internacionales pero 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 fue víctima fue víctima fue víctima del mismo narcotráfico cuidado fue víctima del mismo narcotráfico y le pusieron a este delincuente porque nadie lo quiere decir que yo soy responsable este comunicador lo que era un delincuente el equipo lo recogido lo sacó de su equipo cuidado lo sacó del público completo y donde quiera que había estado este comunicador lo que hacía es maltratar y avasallar con personas inclusive dicho por el mismo joven que despachaba ahí en el en el Joder Rico dicho por el mismo joven que él iba tres veces a la semana y tenía que despacharlo rápido porque iba ebrio y quizás con otras cosas en la cabeza y quizás permíteme 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 concluir y quizás con otras cosas de alucinógeno quizás quizás muy probable quizás pero está muerto pero está muerto porque porque como quiera lo iban a matar a él él estaba viviendo horas extra cuidado o él estaba viviendo horas extra porque todo lo que tiene un comportamiento delincuencial un comportamiento delictivo un comportamiento aberrante ante la sociedad le pasa eso y mucho más yo lamento de que le haya pasado al vicealmirante al burquel que compres porque quien debió de ultimarlo debió haber sido un delincuente estamos en radio nacional en la 88.9 mientras tanto radio junto a mario herrera comentarista de la nueva generación y junto a angeli moreno un servidor aneo disantos de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes por escape 88.9 y retransmitido retransmitido por ame canal 47 mientras tanto radio te espero por allá mientras vas de tu trabajo de la oficina a tu casa te acompañamos todo ese trayecto en mientras tanto radio tu marca puede estar aquí entre ser solar viaja tours farmacia medicare gbc y lotedon representamos al mes alrededor de 1.5 millones de visualizaciones entre el otro canal de novi santos e impolíticamente correcto eso es más por la milla de lo que te puedo ofrecer lo que te puede garantizar cualquier programa de radio de televisión o incluso la prensa escrita en el 8 29 7 4 1 36 1 entras en contacto con nosotros y te damos detalles de nuestros paquetes publicitarios vamos con los clasificados de impolíticamente correcto si estás en piantini te cuento que ahí tenemos tenemos un local de plaza comercial que está disponible para alquiler tiene 48 metros está en un tercer nivel la plaza cuenta con ascensor y escalera eléctrica te puedes poner en contacto con maría herrán a través de nuestro número 829 741 361 para que tengas mayores detalles del alquiler de este local comercial en piantini pero también tenemos un apartamento en arroyo hondo arroyo hondo más de unos 130 metros está en un tercer nivel ahí están las fotos tiene tres habitaciones 2.5 baños dos parqueos techados paralelos amplia cocina comedor área de lavado y habitación de servicio con su con su baño también tiene un balcón está excelentemente ubicado con lobby gas común seguridad de las 24 horas planta full y portón eléctrico e intercom puedes comunicarte también al mismo número para obtener más detalles 829 741 3061 la farmacia medicar gbc tiene un anuncio importante para los dominicanos los medicamentos de hipertensión y diabetes cuentan con un 30% de descuento en todas nuestras sucursales a men de que estamos abiertos de lunes a domingo y de que los medicamentos convencionales están en un 20% de descuento farmacia medicar gbc es la de nosotros con la cual tú puedes contar la de los dominicanos 3 3 2 5 5 7 9 7 10 15 23 22 22 ¡Gracias!